Serena Isarkaya, quien estaba extasiada en la fiesta a la que asistió, bailó sus caderas con su superminifalda. Serena Isarkaya, quien participó en la última fiesta de teatro de Alice Musical, en la que protagonizó, bailó como loca. Sarikaya también hizo hit dance con su superminifalda por un tiempo. Alice Musical, en el que participaron nombres famosos como Serena Isarkaya, Sucruo Zilf, Merve Dizdar, Ez Jimola, Enisar Khan e Ibrahim Selim, realizó su última obra anoche. Después del partido, el jugador y el equipo se reunieron y tuvieron una fiesta de despedida. Bailar como loco. Serena Isarkaya, que acudió a la fiesta con una minifalda blanca, y una camiseta blanca perteneciente a una marca de fama mundial, bailó con sus amigas. La bella actriz, que se ha hecho un nombre con su voz y sus bailes, así como con su actuación, realizó un hit dance en la fiesta por un rato. El baile de Isarkaya se difundió rápidamente en las redes sociales en poco tiempo. Comparte tus fotos. La bella actriz escribió la nota del final de Alice Musical al publicar la foto que se tomó en la fiesta en su cuenta de Instagram, en la que tiene 9,8 millones de seguidores. El vestido del famoso nombre, que parece unas chanclas, no pasó desapercibido.